Solo en lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas en Portugal víctimas de la violencia doméstica. Unos números alarmantes, los peores en una década, que han llevado al gobierno a declarar el 7 de marzo como Día de Luto. Milda Afonso es la directora del Centro para Víctimas para Ti en Oporto. Nos explica cuáles son a su juicio las razones que explican una cifra tan alta. Se debe a varias razones, principalmente a una sociedad que todavía ve el papel de hombres y mujeres de manera diferente. Pero también Ilumar nunca se cansa de apuntar esto. Se debe a que la justicia portuguesa no se tome en serio el delito de violencia doméstica. Devalúa el delito, lo considera un delito menor, disculpando al agresor, encontrando siempre defectos en las víctimas. Las recientes sentencias de un juez del Tribunal de Apelación de Oporto han conmocionado a muchos portugueses. El juez Neto de Moura fue amonestado después de asegurar que podía entender el hecho de que un marido hubiera golpeado a su esposa, ya que ella era una adúltera. De Moura aseguró incluso que está escrito en la Biblia que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte. Para Ilumar, la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta, la solución pasa por invertir en la formación de jueces y profesionales de la salud, así como en la prevención primaria, para poder así poner a Portugal al nivel de otros países europeos. En Portugal, tres de cada cinco mujeres son o han sido víctimas de la violencia doméstica. Hay otros países como Francia y Alemania con cifras muy inferiores a estas. Y sí, también hay otros que tienen números más altos que los nuestros. Depende mucho del trabajo realizado en cada país. Las banderas del país sondean este 7 de marzo a media hasta. El luto existe, pero la lucha continúa.